El día lunes 21 de junio, la secretaria de Estado Susan Baisubicz anunció que el candidato al Senado, Peter Schiff, calificó para las primarias republicanas el 10 de agosto del presente año mediante 8.268 firmas recolectadas entre los republicanos registrados en Connecticut. Además de Schiff, Baisubicz dio a conocer la lista de los candidatos que consiguieron con éxito calificar camino a la votación primaria del 10 de agosto, en el que se encuentran los hispanos Rick Torres y Edwin Vargas. Aquí es donde se deciden todas las leyes estatales en el estado aquí de Connecticut. Siguiendo con temas de política, Ángel Morales, candidato a representante estatal por el Distrito 4, conversó acerca de su campaña. Bueno, estoy corriendo para representante estatal en el cuarto distrito de la ciudad de Hartford. Una de las situaciones que estoy corriendo para representante estatal porque el representante que está presente ha abandonado nuestra comunidad, especialmente en el cuarto distrito en el cual él está representando o supuestamente debe estar representando. En el Distrito 4, ¿qué problemas específicos encontramos? Bueno, una de las áreas, como le estaba mencionando, mucho crimen. A las 11, a las 12 de la noche, mientras estoy tocando puertas, las personas me dicen que están cansados de personas de la pandilla estar en las esquinas, la droga que se está vendiendo. Muchas de las madres, especialmente muchas madres solteras que están criando a sus hijos, viven con sus familiares porque no tienen el crédito suficiente para buscarse su propio apartamento. Tienen un trabajo, está el impuesto ahí para ellos pagar sus propios apartamentos, pero porque no tienen crédito no pueden así moverse hacia adelante. Y creo que debe haber legislatura y trabajar con, los legisladores deben trabajar con la ciudad, con el City Council y con otras organizaciones para tener soluciones para los problemas de estas madres.